Y seguimos con la información, vamos a Sonora, donde vea ocurrió un enfrentamiento armado en el ejido El Claro, ahí en la zona de Santa Ana. En escuchar, se escucharon varios estruendos de detonaciones de arma de fuego. Los habitantes decidieron resguardarse para evitar ser víctimas del fuego cruzado. Autoridades informaron que se desplegó un operativo de los tres niveles de gobierno ahí en la zona. Dos vehículos resultaron con daños. Por fortuna, no hubo heridos, pero así está Balacera, ahí en Santa Ana. Precisamente, Erika Palma nos tiene más información de este enfrentamiento. Erika, muy buenos días, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Florencia y Zaid, los saludos desde el estado de Sonora. Como daban cuenta, esta balacera se prolongó en el municipio de Santa Ana, ya muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Comentarles que se prolongó casi 30 minutos esta balacera en el ejido El Claro, lo que generó pánico entre la población, entre las escuelas y los pobladores. Porque se estaba registrando en un horario en el que estaban todavía los niños en los planteles escolares. Se daba aviso al 911 acerca de esta balacera que se podía escuchar en prácticamente todo el municipio de Santa Ana, los alrededores. Las autoridades arribaron al lugar. Era complicado poder todavía pasar por los pobladores porque se escuchaban en diferentes lugares los estruendos. Dos vehículos fueron incendiados, se lograban captar grandes columnas de humo y pues estaba haciendo por vías redes sociales el aviso a toda la población para que no saliera en el lapso en el que se estuvieran escuchando estruendos, que eran armas largas. Comentarles que las autoridades de Sonora realizaron un operativo y se han estado realizando algunos operativos en esta parte de la frontera, como es Santana, como es Caborque, como es Atil, donde grupos de la delincuencia organizada, grupos antagónicos han estado desde hace varias semanas generando pánico, generando violencia en esta zona por la pelea de plazas, por la pelea del trasiego de personas y de drogas y armas. Las autoridades mantienen un dispositivo en toda esta zona, tanto en Elegido, El Claro, como también en parte del ingreso a Santana, a Caborca, Atil, Tubutama, todos estos municipios que colindan y que de alguna manera pues entroncan hacia las fronteras como es San Luis Río Colorado, como es Caborca, como es Nogales. Así es que operativos prácticamente pues por toda esta parte de la frontera se está sumando también el ejército mexicano a través de la segunda zona y también de la cuarta zona para estar vigilando, para poder generar nuevamente pues ante la población la tranquilidad. Pero volvieron pues la gran parte de la población momentos de pánico, ya aseguraba también la mesa de seguridad este día que seguirán estos rondines en toda la zona fronteriza del estado de Sonora. Hay 700 elementos militares que están apoyando en esta vigilancia y pues va a seguir pues prácticamente todo el fin de semana para poder regresar la tranquilidad a estas zonas que se calman algunos días y regresa nuevamente las balaceras ya sea en Magdalena de Quino, ya sea en Caborca, en Atil, en Tubutama o ahora esta ocasión en Santa Ana, Sonora. Erika, muchísimas gracias por el reporte, pues nos imaginamos los momentos de temor y de desconcierto que vivieron las personas por allá. Estaremos muy pendientes a la situación que se está viviendo allá en Sonora. Muchísimas gracias. Buenos días.